¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espérense en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 14, el cual nos dice que tenemos que ocultarnos en basureros en dos ubicaciones. Así que vamos con el intro y les enseño esas dos ubicaciones. La primera ubicación de todas es el clarín, que es este que tenemos aquí. Y hay bastantes basureros, yo les recomendaría este, porque aquí al lado tenemos un poco de los guanteletes de Spider-Man, entonces así ya tenemos un buen inicio. También les recomiendo hacer esto en refriega por aquí, pues como ven, ya tenemos el primero, les enseño en el mapa exactamente, el clarín. Y ahora tenemos que ir a la segunda ubicación en rascacilos recostados, así que vamos. Para la ubicación de rascacilos recostados, les recomiendo venir a las canchas de fútbol, a esta zona, ya que va a haber un bote de basura aquí. Nos metemos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo, les enseño la ubicación, es aquí. Simplemente con eso ya tendremos nuestro desafío y nuestra XP. Espero este video, por más corto que haya sido, les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos, dejar su manita arriba y utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Adiós. Chao. 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 Gracias.